Yo me llego, no importa donde juegue voy a todos lados No carlos visitantes voy a encontrar Yo me llego, no importa donde juegue voy a todos lados Hoy te vengo a ver, hoy te vengo al estar En la estación hay que ganar Yo me llego, no importa donde juegue voy a todos lados No carlos visitantes voy a encontrar Yo me llego, no importa donde juegue voy a todos lados Yo me llego, no importa donde juegue voy a encontrar Para ser campeón hay que ganar Yo me llego, no importa donde juegue voy a todos lados No carlos visitantes, ole, 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 cada día te quiero más Porque, que queremos ver campeón Vamos en este corazón, vamos a ganar Vamos a ver, hoy te vengo al estar Para ser campeón hay que ganar Yo me llego, no importa donde juegue voy a todos lados Somos la fuerza ganadora Siempre campeones, siempre primeros Con el final seguiremos adelante Porque podemos, con la confianza La actitud positiva que tenemos Hará que siempre seamos campeones Vamos todos, juntemos nuestro esfuerzo Cantemos alegres, cantemos unidos Porque somos la fuerza ganadora Siempre campeones, siempre primeros